hola amigos soy el divo de las cartas con los horóscopos de la semana de julio 17 para cáncer tu alma necesita atención para el leo empócate en tus recuerdos para virgo cuál es tu propósito en la vida para el libra tienes que ser útil con tu tiempo para escorpión empócate en tu poder para el seguitario usa tu imaginación para capricornio tu percepción de las cosas puede estar equivocado para acuario ponle atención a tus relaciones para piscis hay algo que decir en el silencio para aries enfócate en tu comunicación para tauro habla con la verdad y para géminis enfócate en tu sexualidad acuérdense de seguirme que les guste comenten síganme y nos vemos la próxima semana con más horóscopos soy su amigo daniel g garza y nos vemos la próxima adiós